en Dinero por Excel, Señor Televisión, porque estamos con Brian Green, director de ética y tecnológica en el Centro Macula de Ética Aplicada en la Universidad de Santa Clara, allá en California. Brian, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué es lo que te trae México, primero que nada? Estoy aquí con una organización que es Needed Education y voy a estar presentando en algunas horas acerca de cuestiones de inteligencia artificial y ética. Es algo muy importante, muy interesante, porque obviamente cuando vemos películas de ciencia ficción, todo el mundo piensa qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a suceder con los robots. Pero hay otras partes, por ejemplo, la lupirse, todo lo que puede ver con la información. Si tienes información que tiene algunas cuestiones raciales, eso va a traducirse a la inteligencia artificial. Y ese es otro de los apuntes que ustedes hacen en su trabajo. Sí, eso es correcto. Hay muchas preguntas acerca de los datos que se tienen que ir dando a la inteligencia artificial para que no haya cuestiones que tengan juicios anteriores. Entonces, cuando tienes ética con la información, ¿cómo es que vas con estos problemas? Mucha gente ha considerado esto desde un punto filosófico desde hace mucho tiempo. Es una cuestión de cómo tomar estas ideas y aplicarlas al sujeto. Entonces, ¿qué sucede con otro tamaño? ¿Cuáles son las otras cuestiones de ética y de la inteligencia artificial? Otros de los problemas que existen es como lo que tú dices, tienen que ver con cuestiones de juicios y datos. ¿Y hacia dónde es que funciona la inteligencia artificial como tiene que ser? Porque muchas veces estas cosas se trabajan mucho y se busca que salgan adelante lo más rápido que tengan. Y tienen efectos secundarios que la gente no entiende y que son cosas que suceden en las redes sociales y la información y desinformación que existe. Son los efectos secundarios que existen en el sistema para operar en contra de ellos y los actores que existen y que manipulan para cuestiones malas y las consecuencias que no son intencionales. Hay otras cuestiones porque hay dos poderes grandes en cuestiones de inteligencia artificial, Estados Unidos y China. Hemos visto a China que tiene otro tipo de valores que puede aplicar la inteligencia artificial en orden de tener control político u otras cosas. ¿Cuál sería su aproximación a este tipo de problemas? ¿Tenemos que tener un gran consenso, un consenso mundial en la ONU? ¿Cómo podemos ir con este punto desde cuestiones de ética? Es una gran pregunta. Creo que es muy importante tener algún tipo de fundación global en la que todo el mundo esté de acuerdo, en la que podemos utilizar la inteligencia artificial para no atacar los unos a los otros. Pero también tiene que haber algunas cuestiones específicas regionales por las naciones que existen en el mundo, porque las perspectivas que tienen y lo que se supone que debe suceder ahí. Y algunos tienen habilidades que no deberían ser permitidas. Y yendo a la historia, hemos visto desde el principio del siglo XXI como algunas cuestiones, preocupaciones que existen por la creación de armadas y hay gente que decía no deberíamos utilizar esta industrialización para matarnos los unos entre los otros y sabemos cuál es la historia, la primera y la segunda guerra mundial. ¿Cuál es tu expectativa en términos de tener un tipo de consenso para prevenir estas consecuencias no intencionadas? Es muy importante que todo el mundo esté de acuerdo en estas cuestiones. Y tenemos tratados en cuestiones de armas, como las cuestiones de armas biológicas, que no se deben utilizar, tenemos también otros acuerdos nucleares y de inteligencia artificiales que sean autónomas. Creo que es muy importante en estos momentos que pensemos en estas armas letales y tener un acuerdo de control en esto, como las cuestiones de armas biológicas. La pregunta clásica, hay un auto que está operado por inteligencia artificial y tienes un niño pequeño y tienes cinco personas y el auto tiene que decidir cuál es la clase de valores que debemos de tener en la inteligencia artificial para lograr las decisiones científicas. Este es un problema muy difícil. Sé que hay mucha gente que ha trabajado por mucho tiempo y necesitamos como una sociedad entrar y estar de acuerdo en estos consensos en los que involucra al gobierno, al público. Necesitamos trabajar en conjunto para saber cuál va a ser el propósito de esto. Exacto. Ahora, ¿cuál es la pregunta típica que un CEO te hace? ¿Qué es lo que están pensando en cuestiones de éticas e inteligencia artificial? Varia mucho. Algunos de ellos están pensando que se tienen que preocupar por la superinteligencia en la inteligencia artificial del futuro y hay otras que piensan en los prejuicios que tienen actualmente en las cuestiones de desarrollo, como en las redes sociales, que se produce cada vez más polarización y que cambia la manera en que la gente piensa. Entonces, eso hay un espectro muy grande. Me gustaría preguntarte, desde un punto de vista ético, desde el punto de vista humano, estaba leyendo un artículo de Henry Kissinger que va a ser la primera ocasión en la que vamos a tener nuevos conocimientos que no fueron por el proceso del conocimiento del humano. Es nuevo conocimiento que viene de otra entidad y que no es humana. ¿Cuál es la implicación para un punto de vista ético de la humanidad? Es muy difícil, implicaciones muy difíciles. Si tenemos otras entidades, máquinas que son automáticas y que están produciendo esta información, ¿cómo es que lo podemos entender? Porque es en lo correcto. Esa crítica de no poder entender lo que está sucediendo en el mundo, nada más, va a ser muy difícil para todos. Hay algunas maneras de resolver esos problemas, pero tenemos que buscar que las soluciones ocurran. Ahora, ¿cuál es la aproximación que se debe tener desde el punto de vista de la academia? ¿Estás desde la tecnología? ¿Tienes un doctorado en éticas? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo es que tú lo haces? Es interesante. Trabajo en el Centro de Aplicación de Ética Aplicada. Si tienen estas ideas que son académicas, filosóficas, y que trabajan con el mundo como están actualmente, ¿y cómo es que la gente tiene que tomar mejores decisiones últimamente? Existen algunas cuestiones de inteligencia artificial que nos va a dar nuevos poderes y pensar más eficientemente, más rápido y a una escala más grande. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que podemos aprender de nuestro pasado con toda esta historia de ética y la filosofía? ¿Y cómo es que podemos tomar esas ideas y aplicarlas a la solución que tenemos ahora? Y hacia la inteligencia artificial que nos genere más beneficios y que no sea dañina. Yo tengo optimismo porque la tecnología nuclear y las herramientas biológicas, eso es nuestro marco para trabajar en cuestiones de inteligencia artificial en las siguientes décadas. Sí, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Brian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!